... Durante este sábado se desarrolla la Junta Nacional de la Democracia Cristiana y es la que se va a elegir a los 18 integrantes del Consejo Nacional. Esto en medio de la polémica por declaraciones de un sector del partido que acusa de lloriqueo a la actual directiva de la ADC. Vamos a conocer más detalles de este encuentro. Tomamos contacto hasta ahora con uno de los postulantes al Consejo Nacional, el diputado de la ADC, Aldo Cornejo. Diputado, gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? No, muchas gracias. Muy buenos días. Encantado. Diputado, usted representa la disidencia de su partido y en el día de hoy van a presentar un texto, una carta crítica a lo que ha sido la conducción de Ignacio Walker. ¿Dónde están esas principales diferencias? No, mire, yo creo que en lo sustancial, en la democracia que está hoy día no hay diferencias dramáticas. Yo más bien tiendo a pensar que lo que ha habido en el último tiempo son diferencias, miradas distintas, respecto del rol que la democracia cristiana tiene que jugar como un partido que forma parte no solo del gobierno, sino también de esta coalición que sustenta el gobierno que es la nueva mayoría. Creo yo que ha habido en el último tiempo, a mi juicio, un exceso de queja del trato que recibe la democracia cristiana, de que se le considera poco. Hay algunos que han sostenido que no tenemos presencia en aquellas áreas del gobierno en que debiéramos estar presentes como democracia cristiana. Y yo tengo ahí una diferencia fundamental. Yo creo que el rol de la democracia cristiana hoy día precisamente no es el de andar reclamando o quejándose todos los días o días por medio. Creo que la democracia cristiana, que en esta Junta Nacional está celebrando 50 años de la Marcha de la Pacha Joven del presidente Fray Montalva, y la propia presidenta de la República que acaba de participar en nuestra Junta Nacional ha recordado el rol que cumplió la democracia cristiana en el proceso del presidente Fray Montalva, que no fue precisamente un proceso de queja o de reclamo, sino más bien fue un partido que encabezó, que estuvo a la vanguardia de las reformas que Fray Montalva encabezó en Chile, que lo hizo con responsabilidad, con gradualidad, con sentido de país, pero no reclamando. Creo yo que la democracia cristiana hoy día está llamada a jugar un rol protagónico en el proceso de reforma que el gobierno de la presidenta Bachelet está llevando a cabo. Y que los reclamo, que las diferencias... Bueno, naturalmente ahí hemos tenido una dificultad en el funcionamiento propio del gobierno. Creo que ha faltado en la democracia cristiana y también al interior de la nueva mayoría un mayor diálogo, una mayor conversación política para ir afinando nuestras diferencias, nuestros puntos de vista y cerrar filas en torno a las reformas que la presidenta Bachelet está hoy día planteando al Congreso Nacional y que todo el país conoce. Diputado, en ese sentido, a partir de lo que usted dice, este estilo más bien, un poco de las quejas, que es humbroso, dijo usted en el día de hoy también, y chauvinista, hace que la democracia cristiana para muchos tenga una posición de poco compromiso con las reformas que se están impulsando por parte del gobierno y por ende también de poco compromiso con el gobierno. No, mire, yo no diría que falta compromiso. Yo creo que en la Junta Nacional de hoy día va a quedar claro alguna de las siguientes cosas. En primer lugar, que somos claramente un partido que formamos parte del gobierno. La sociedad chilena no puede tener la impresión que nosotros fuimos invitados a participar en la nueva mayoría, que nosotros estamos en la nueva mayoría a pesar de otros. Muy por el contrario, nosotros somos parte integrante y fundadora de la nueva mayoría. Ha sido la democracia cristiana junto con los otros partidos los que dimos forma a esta nueva coalición de gobierno o pacto de gobierno, como quiera llamársele. De modo que va a quedar claro también no solo que somos un partido parte del gobierno, sino que somos un partido que vamos a cumplir y a honrar nuestro compromiso que dijimos durante la campaña de la presidenta Bachelet y la campaña parlamentaria de la democracia cristiana. ¿Qué dijimos? Dijimos que queríamos ser elegidos, que queríamos que la democracia cristiana le diera a la presidenta Bachelet respaldo político y viabilidad legislativa para llevar a cabo la reforma. Y creo que eso hoy día en la Junta Nacional o respecto de esto no van a haber dos opiniones sino solamente una. Creo que la discusión en la Junta Nacional en lo medular va a estar dirigida a dirimir, a resolver de qué manera nosotros nos vamos a relacionar como democracia cristiana y cómo la democracia cristiana se va a relacionar con el resto de los partidos con el objeto de evitar esta queja permanente que a veces puede ser justificada pero que muchas personas la interpretan como que la democracia cristiana en algunos momentos puede convertirse en un obstáculo, en una dificultad para llevar adelante las reformas que la presidenta está impulsando. Creo que lo que... Sí, perdón, dígame. No, justamente a partir de lo que usted me está comentando ¿cómo se puede lograr esta unidad al interior de la democracia cristiana? Pensando sobre todo cuando hay diferencias que tienen que ver con la identidad o los énfasis que se le quieren poner respecto al rol que debe cumplir el partido dentro de la nueva mayoría. Pensando sobre todo que es uno de los temas que se van a tocar hoy y es el énfasis también que le quiere poner el presidente de su partido a este tema de finalmente dejar en claro cuál va a ser el rol de la ADC dentro de la nueva mayoría. Es que ¿sabe lo que pasa? Mire, hoy día el tema de la identidad de los partidos la identidad de las instituciones la identidad incluso de los países en el actual mundo moderno en que vivimos está bastante difusa. Yo recién pensaba conversaba con algunos camaradas participantes de la Junta hace algunos años atrás probablemente estaba meridianamente clara la opinión de la Iglesia Católica respecto por ejemplo del mundo de las minorías sexuales. Sin embargo esa mirada que en algún minuto fue bastante monolítica después de las declaraciones del Papa Francisco cuando él dice ¿quién soy yo para juzgarlo? Se transforma en una opinión bastante difusa que admite matices que admite diferencias. Entonces hoy día discutir tratar de definir qué es la identidad del Partido Demócrata Cristiano tenemos dos posibilidades o nos vamos al origen y el origen de la democracia cristiana está íntimamente vinculado desde el punto de vista de su identidad con los cambios que la sociedad chilena enfrentó a partir del gobierno de Fray Montalva. La otra alternativa que tenemos es hablar de la identidad de la democracia cristiana en términos de futuro qué nos va a distinguir como partido en los próximos años y para eso creo que la directiva ha dado un paso muy importante y que hoy día se va a aprobar en la Junta Nacional que es convocar a la democracia cristiana para el sexto congreso ideológico donde vamos a definir qué nos distingue qué le planteamos al país para el futuro pero hoy día tratar de definir la identidad en un mundo tan difuso es bastante cuesta arriba entonces estamos hablando de otra cosa estamos hablando de cuáles son nuestras diferencias con los otros partidos que forman parte de la nueva mayoría ¿no es difícil que un partido tenga que convivir con estas dos almas? no, no es difícil porque le vuelvo a insistir creo que en lo sustantivo en la democracia cristiana hay plena unidad lo que tenemos diferencias y el legítimo que existan y bueno que existan en cómo nosotros implementar cuál es el rol de la democracia cristiana para llevar adelante este proceso de reforma y en eso yo por lo menos pienso que tenemos que ser absolutamente claros no estamos a favor del lucro de la educación estamos por una reforma tributaria consensuada acordada gradual pero estamos para que la gente que tenga más ingresos pague más estamos comprometidos con una reforma al sistema electoral queremos tener una nueva constitución y eso los matices que se han hecho muy famosos en el último tiempo se van a disipar en la medida que nosotros incrementemos el diálogo político al interior de la democracia cristiana de modo que cuando el presidente el partido hable no represente a todos y también incrementar porque ha habido un déficit incrementar el diálogo político entre los partidos de la nueva mayoría incluso antes que los proyectos ingresen al parlamento porque cuando están ingresados naturalmente y si no se han conversado naturalmente que van a florear la diferencia y creo que eso no le hace bien al proceso de reforma que encabeza el gobierno de la presidenta Bachelet diputado y se pueden ir dejando atrás estos matices se puede ir dejando atrás esta sensación como que se habló primeramente en los primeros días de gobierno de que la ESE podría ser un poco la piedra de tope de las reformas que quiere implementar la administración Bachelet pensando también un poco en las palabras que tuvo la propia presidenta que hizo un llamado a la unidad a trabajar en conjunto y a ir dejando un poco de lado los matices y en el día de hoy también el presidente del partido socialista dice plantea que es un error que un partido empiece a hacer de los matices su política pues sabe lo que pasa que mire muchos de los matices a los cuales se ha hecho referencia han surgido a propósito de partes de artículos de cómo se trata una determinada reforma y precisamente han generado matices diferencias o discusiones porque esos procedimientos instrumentos para llevar a cabo adelante distintas reformas no se conversaron previa y adecuadamente antes que los proyectos ingresaran al gobierno voy a poner un ejemplo del gobierno diputado yo creo que es un error de todos los partidos que forman parte de la nueva mayoría que en esa materia han tenido un déficit de comunicación y de diálogo el mejor ejemplo cuando el presidente del partido dice que él no está de acuerdo con que el ministerio de educación o el gobierno o el estado compre infraestructura educacional al sector particular subvencionado eso se pudo haber evitado perfectamente si esa materia se hubiera conversado previamente entre el ministerio de educación y los partidos que formamos parte del gobierno ahora otro tema que también generó bastantes reacciones tiene que ver con la reforma tributaria cuando se ha sabido que los principales senadores de la democracia cristiana eran también los más críticos a los cambios y por otro lado usted estuvo presidiendo ahí finalmente todo el trámite en la cámara baja donde ahí quedaron un poco dañados un poco molestos por la premura que se les exigió versus el tiempo que se dio en el senado ahí también faltó un poco de compromiso de apoyo y de ser más transparente por parte de sus propios de los propios militantes de la democracia cristiana por ejemplo de haber conversado estos temas antes miren todos los temas que en el senado no todos pero gran parte de aquellos que se incorporaron al protocolo de acuerdo legislativo que se produjo en el senado yo lo he dicho muchas veces todos esos temas fueron tratados y discutidos en la cámara de diputados de modo tal de que para nosotros no fue una sorpresa por lo menos para mí una sorpresa que esas materias de renta presunta de renta atribuida el tema de cooperativas por nombrar el tema de facultad del servicio impuesto interno fueron temas que se discutieron en la cámara de manera que para mí no fueron sorpresas de que el gobierno se hiciera cargo de esos temas en el senado yo estoy por respaldar el acuerdo tributario que se produjo en el senado y claro a todos nos gustaría que los acuerdos se produjeran en la cámara de diputados o a otros les gustaría que fueran en el senado pero creo que la cámara cumplió adecuadamente el rol y aquí se ha hecho probablemente por algunos interesadamente una cierta caricatura de lo que fue el rol de la cámara de diputados en materia tributaria a este protocolo de acuerdo lo escuchamos usted en el propio palacio de la moneda diciendo que la forma en que la cámara de diputados iba a recibir este protocolo iba a ser muy distinta a la disposición que había tenido previamente y además también haciendo un llamado al propio ministro de hacienda respecto a que una de las principales figuras que se había visto un poco que no había quedado bien parado luego esta situación había sido el presidente de la comisión de hacienda en la cámara baja el diputado Lorenzini bueno mire respecto de cómo se construyó el acuerdo en el senado claramente yo manifesté mis críticas yo creo que ahí hubo una falta de consideración no solo con los partidos también con con los miembros de la comisión de hacienda con el presidente de la comisión de hacienda yo creo que desde el punto de vista procedimental desde el punto de vista formal las cosas se pudieron haber hecho mejor y desde el punto de vista del contenido del protocolo naturalmente que yo creo que debieron los diputados particularmente los que tuvieron un rol más preponderante en la discusión de la reforma tributaria debieron haber estado plenamente informados y no haberse enterado por los medios de comunicación de que se estaba firmando un protocolo creo que las formas no se respetaron no se hicieron adecuadamente y creo que debe servir de experiencia para las próximas reformas en que la información oportuna adecuada de los parlamentarios debe ser naturalmente el pilar fundamental para que estas se puedan tramitar sin ninguna dificultad me gustaría conversar con usted otro tema usted como presidente de la cámara se ha dado a conocer una información que tiene que ver con el uso de ciertos ítems que tenían que ver con asesorías por parte de parlamentarios que dejaban su cargo muchos de ellos en textos que ni siquiera leyeron en discursos que no pronunciaron no pronunciaron quiero decir ¿qué pasa con temas que tienen que ver justamente con los costos en los cuales incurre la cámara baja cuando uno de los temas que más se ha debatido por ejemplo con respecto a los cambios al sistema binominal en estas reformas electorales tienen que ver con los costos justamente cómo financiar más diputados ¿no da claramente esto una señal de que no se está haciendo un uso adecuado de los recursos en la corporación? a ver no le escuché muy bien pero creo haberle escuchado que usted se refería a una información que salió publicada en algunos medios de comunicación mire respecto de eso voy a ser súper claro primero yo no conozco hasta ahora el contenido de aquellos informes que han sido objeto del reportaje pero ya hemos tomado una medida yo la he conversado con todos los jefes de bancada y a partir de ahora de la próxima sesión de la comisión del régimen interno vamos a conversar con el comité de asignaciones parlamentarias de modo de evitar que un parlamentario que no continúe perteneciendo a la cámara de diputados por la razón que sea no tenga derecho a usar en los últimos tres meses las asignaciones de asesoría externa salvo autorización expresa de la comisión de ética de la cámara de diputados y debidamente auditada por el comité de auditoría externo que la cámara tiene yo no voy a emitir un juicio de mérito porque no conozco el contenido de los informes pero créanme que en la próxima semana si Dios quiere nos vamos a abocar y si es necesario poner los antecedentes a disposición de la comisión de ética de la cámara de diputados y eventualmente también podría haber una revisión respecto a la calidad de los servicios que se prestan porque muchas veces habían un par de párrafos un par de líneas y se pagaban dos millones de pesos por asesoría aparte del tema que estos dineros eran ocupados por parlamentarios que no iban a seguir y además también se hacía una temporada de receso como es el mes de febrero mire planteado como lo dice el reportaje publicado en el día de ayer y que entiendo continúa el día lunes claramente lo que se ha producido allí a mi me parece reparo y por tanto créanme que vamos a hacer todo lo posible para que esa situación no se produzca en el futuro y vamos a tomar todas las medidas del caso ya lo hemos conversado con la autoridad administrativa de la cámara de diputados a objeto de tener un mayor control respecto de los informes y de la manera como se está desarrollando la asesoría externa yo voy a tomar todas las medidas que sean necesarias con los jefes de bancada para que situaciones de esta naturaleza naturalmente no se vuelvan a repetir porque es un bochorno para mí estar dando explicaciones de algo de lo cual no soy directamente responsable perfecto diputado le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar de los temas que están marcando la contingencia muchas gracias no muchas gracias a usted buenos días nos vemos el corte y ya volvemos